Y hoy te vi, negociando una parte de mi alma Rodeada de colores que se apagan Perfumada con olores de batallar Y te sentí Con quien siente que el tiempo se te escapa Con un superhéroe que perdió su capa En buscar captura por robar mis alas La puedes ver hacia la luna, ahora tiene otro color La puedes ver como quien quita hacia el cielo Que sepa, que sepa Que nunca tengas suerte Que la vida te ciegue Que tus pies se tropiecen cuando te levantes Después de caer Que la lluvia me inundé Todas tus ilusiones Que tus sueños se apaguen Como una sonrisa que ha vuelto a ceder He vuelto otra noche a perder Y hoy te haré Paseando por las ruinas de mi mundo Malgastando cada trazo sin futuro Malvistiendo con carmín mi refugio Y te sentí Con quien siente que el tiempo es el que escapa Que tu príncipe azul se perdió en tu mapa Puse el árbol en busca de otra almohada Que nunca tengas suerte Que la vida te ciegue Que tus pies se tropiecen cuando te levantes Después de caer Que la lluvia te nubre Todas tus ilusiones Que tus sueños se apaguen Como una sonrisa que ha vuelto a ceder Te he vuelto otra noche a perder Te he vuelto otra noche a llorar Te he vuelto otra noche a decirte Que hoy es el mundo al final Te he vuelto otra noche a perder Te he vuelto otra noche a llorar Te he vuelto otra noche a decirte Que hoy es el mundo al final Te he vuelto otra noche a perder Te he vuelto otra noche a llorar Te he vuelto otra noche a gritarte Que hoy es el mundo al final Que nunca tengas suerte Que la vida te ciegue Que tus pies se tropiecen cuando te levantes Después de caer Que la lluvia te inunde Todas tus ilusiones Que tus sueños se apaguen Como una sonrisa que ha vuelto a ceder Te he vuelto otra noche a perder Te he vuelto otra noche a perder Te he vuelto otra noche a perder